y hoy estoy en las seis mil copas con una mega caja y vamos a jugar tres partidas creo que está bien y vamos a ir a esa mega caja a ver que nos toca para que nos toque un legendario para no, baby genio o alguno de los que me falta el crow, spike o mortis bueno, espere que me toque alguno de esos si me toca también voy a hacer un video si me toca alguno de esos, también voy a hacer un video con una de las partidas con ese brawler y las seis mil copas fue mucho esfuerzo así que espero que apoye, aunque sea un poco este video con un like ya estoy feliz con un like ya estoy feliz aunque sea que comente ya estoy feliz y no me importa que comente cosas feas o que sean haters o cualquier cosa igual voy a dejar bien seis mil justitas a ver espero, espero ganar esto me voy a poner una copa un macar a ver Pero no, por suerte. ¿Y qué haces cantando con una Jessie? ¿Sabías que te pueden matar? Bueno, la te voy a campear. Tomá, tomá, tomá. ¡Dobo! ¡Tamos un equipo! ¡Tenemos 6 pull-ups! Muy bien, muy bien. Fuera, Jelly. Mato ajeno. Uy, la espera dejenos fuertes. Un daño fuerte, un daño fuertito. Pero igual lo matamos. Muy bien. Eso no me hizo casi nada de daño. Tomá, tomá, tomá. ¡Eh, eh, eh! ¡La BB, la BB! ¡Uh, casi me mató la BB! ¡Uy, la BB, la BB! Así que creo que esta partida es nuestra y yo no. Tomá, Mortis. Bien, ganamos. Muy bien, muy bien. A ver. No, bueno. Mucha copa. Bueno. La última partida. Y abrimos la meda caja. A ver. Por eso, esto va a ser un video muy cortito. Lo que será porque las partidas y abrir una mega caja. Y hacer la otra y ya termino el video. O sea, es medio cortito. Muy bien. Uy, tu mardico. Ya, ya quiero abrir la meda caja. Encima esta va a ser mi segunda meda caja. Porque yo tuve la meda caja de las 5000. Y esta va a ser la segunda. Uy. Casi matará a mi compa. Ojalá que no perdamos copas. Bueno, ahí será jugo. Y es hora de abrir la meda caja. Que nos tocará. A ver. Bueno, gente. Ya me volví. Tenía que hacer una cosa. Y bueno. Todos con las manos arriba. Para que nos salga un Brawler. Y 200 gemas. Puntos para Pam. Puntos para Daryl. Puntos para Bo. Y puntos para Rosa. Todos levantando las manos en sus casas. Y quiero ir eso de un Brawler. Seguramente dos. Bueno. Bo. León. No sé por qué me toca la meda caja. Me toca. Las dos meda cajas que tuve. Ya me tocaron dos fuerzas para León. Pero ese premio me gustó mucho. A ver si puedo mejorar a Bo. Bo. A ver Bo. No. Vamos a mejorar a Pam. Aunque hace muy poco de... Vamos ahora a 700 danos. Bueno chicos. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo soy... Luca. Piri, piri, piri. Piri, piri.